totalitario que un de izquierda quiere ir poniendo un sistema de crédito social chico muchacho en chica la gente desaparece cuando vamos y todo el gobierno por meses para ser reeducada que vuelve a aparecer carabineros en estos momentos están mandándonos a reprimir carabineros la mayoría de estos carabineros no creo que sean progresistas aunque tenemos un general de izquierda al que también tenemos que apuntar porque no puede ser que nos tengan en un pedazo de acá de calle afinado cuando son menos de personas cuando la semana pasada nuestro entre comillas presidente salió una manifestación de izquierda donde estaban agrediendo a nuestros carabineros carabineros en este momento están pintados por la ONU están con las zonas van a hacer la iniciativa para despedir a carabineros por dentro ya que no pudieron descubrir a la institución con más que la idea de este país como carabineros de Chile con ciertos proyectos en generales de izquierda y con la manifestación de la ONU directamente dentro de nuestros carabineros nosotros no somos antes de ser que usted dirá oye pero hay concesionismo ¿qué importa a los que se declaran los dueños de este planeta que son un montón de gente que se dicen zionistas hay que ir en el libro que no sabe gestión ellos están directamente relacionados con la agenda 20-30 son los profesores de la agenda 20-30 por ejemplo yo solo lo financian en 2014 a través de su fundación Open Society para promover el progresismo y el fin del país por dentro y lo lograron lo lograron porque los grandes medios de comunicación les pertenece yo les quiero pedir una cosa a Silenio no flaqueen y cada vez tenemos que ser más ustedes que están acá en este momento tienen que traer la próxima manifestación a otra persona además de pedir a ustedes si es posible no como los que están acá son de verdad y son de una parte también de la política y de la sociedad háganse con el deber y el compromiso de traer a otra persona la siguiente manifestación nosotros aquí tenemos que tener una metodología de trabajo y esa metodología para seguir finalizando es la unión mucha gente anda a polarizar los grupos tirándose disculpen la palabra para salir a mierda unos para otros para un ventilador tratando de hacerse con el control de una manifestación de quién puede ir que ni respecto más de lo que no